Y si me siento orgullosa, sinceramente, porque era lo que yo anhelaba, me siento muy orgullosa de ser mexicana, de ser de estos terrenos que es Navojoa, Sonora, mi tierra natal. Ella es Georgina López Peralta, de 64 años de edad, originaria de la ciudad de Navojoa. Desde hace más de cuatro décadas, decidió cambiar las faldas, vestidos y maquillaje por pantalones, camisa, vaquera, botas y gorras, tras convertirse en albañil, la única de la región del Mayo. Esto para sacar adelante a sus tres hijos, ya que es madre soltera. Pues no, oiga, mi trabajo no me lo permitió. Se imagina cómo me enviaría yo con una minifal y un vestidito enjarrando, oiga, no, no es posible eso. Yo empecé a la edad de 17 años, empecé a trabajar, ya la bañilería, realmente ya vine agarrando como a los 20 años. Y sí, me gustó el trabajo, pesado, cansado, pero bonito, me gustó. Resaltó que en la actualidad tiene seis nietos, de quienes diariamente antes de salir a trabajar a las construcciones, se despide de ellos con un beso y les da la bendición. Dijo que sale desde las cinco de la mañana y regresa hasta en la noche. Pues no, 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 todo respeto, todo muy bien, gracias a Dios. Todo, sí, pues de chulearte y todo, pues uno de joven, muchas veces la muchacha se va uno con la finta, ay, será hombre, será mujer, quién sabe, pero pues se fueron con la finta nada más. A pesar de ser una labor donde sobresalen los hombres, Georgina menciona que con el paso del tiempo aprendieron a respetarla, ya que dentro del mundo de la bañilería los piropos no pueden faltar. Indicó que sabe hacer todo tipo de trabajos como enjarres, pisos, pegar ladrillo y colar techos, labores que le han permitido hacer grandes edificaciones en la Perla del Mayo. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.